...al hombro, ¡al! A continuación el arzobispo Rosario va a dirigir unas palabras a todos los presentes. Durante todo este tiempo vamos a estar en esta posición militar. Una vez que termine de hablar el arzobispo voy a ordenar agrupación 20 de junio ¡Descansen! ¡Al! Acto seguido el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Roberto Fernando Vendini, entregará en la persona del Intendente Municipal de Rosario, Ingeniero Roberto Listis, una réplica de la bandera de los Andes para ser incorporada en la Galería de Honor de las Banderas de América. Yo voy a ordenar agrupación 20 de junio... No, están todos en firme, van a seguir en firme. Buenos Aires, 20 de junio de 2007. Considerando que el Monumento Nacional a la Bandera constituye en sí mismo un símbolo íntimamente legado a la epopecia del General San Martín, ya que en la urna del Profileo su llama agotiva brinde homenaje a los restos de un granadero caído en el combate de San Lorenzo, que en la sala de honor de las Banderas de América se hayan desocitadas...